Yo quiero ir En tiempos de carnavales, de carnavales todo el pueblo se agiganta Y te brindan con cariño ese calor que te llena de esperanzas Sus mujeres son las flores que con la brisa van regando su fragancia Adornando todo el pueblo como corocoras y bonitas garzas blancas Si garzas blancas, linda tierra guarigeña, te ruño de mis andanzas De mis andanzas, por eso yo no te olvido, de mi mente no te escapas Y este manojo de verso, quiero dejarlo en tus pampas Un regalo cariñoso de un hijo que vuelve a casa Y la huella de los años se han testigo en la distancia Y la huella de los años se han testigo en la distancia Y la huella de los años se han testigo en la distancia Yo quiero ir, yo quiero ir a Sarasat, yo quiero ir y bailar con sus muchachas Yo quiero ir, yo quiero ir a Sarasat, yo quiero ir y bailar con sus muchachas En tiempos de carnavales, de carnavales hay carrosas y comparsas Todos van al torbellino, es tradición y amanece la parranda Son tantos los visitantes y los copleros van repletos de esperanza Para el festival del farón y calanche de oro, premio de mucha importancia Mucha importancia, para mí tú eres el todo pueblo de mis añoranzas Mis añoranzas, rinconcito guariqueño, donde mis sueños cabalgan Que Dios te bendiga siempre y que nada te haga falta No muera tu tradición, de las bonitas parrandas Y con prisas de lunares se pierdan en la distancia